Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Quiero destacar de la entrevista y la conversación que teníamos hoy en el espacio con el doctor Luis Rosario, director provincial de salud, de la realización de pruebas en las comunidades. Hay algunas personas que nos estuvieron preguntando cómo podían o decían que vayan a su comunidad. La manera de realizarlo es haciéndolo formal a salud pública. La junta de vecinos o un grupo de ciudadanos puede ir en representación de ciudadanos, uno o dos, para que vayan a su comunidad, por ejemplo, el sector Rivera del Jaya, el sector El Madrigal, ya en Ugamba estuvieron en el día de ayer y así en todas las comunidades. Me sorprendió que el doctor dijera que solamente fueron 86 personas, sabiendo nosotros que esa zona es muy amplia y muy grande. Es decir, que se están realizando las pruebas, solicítenlas para sus sectores, para que la gente pueda identificar cómo está el nivel de contagio en sus sectores. Dicho esto, otra de las cosas que quiero citar, alguno de lo que tiene que ver con las declaraciones del señor, de lo que se estuvo realizando en el día de ayer, antes de ayer, y lo que ha impactado el caso de la entrega, vamos a decir, o la puesta a disposición. Veo una entrevista del señor Paliza, en La Zeta, me parece que era en El Sol, donde él explicaba que es la primera vez que se ve en la República Dominicana que una persona pone a disposición su cargo para la investigación. Y quiero seguir abundando sobre esto, ayer lo trataba. Nosotros debemos de encaminarnos como país, como nación, a que se vaya institucionalizando todos estos temas, a propósito de que veía un escrito, veía un editorial, si se quiera, de un diario digital, donde se plantea que la persona que no pueda sustentar, justificar la cantidad de millones o bienes que tenga, podría recibir presión de hasta 10 años. Lo más que nosotros hemos visto, Amado, y a ver si me reflejas el dato, para el gobierno de Hipólito, cuando el quiebre del banco, o bancrédito, me parece que fue, unos cinco años a uno de los altos funcionarios, que solo hizo la mitad. Sí, sí, se dieron libertad condicional a los dos años y medio. Bueno, ya usted sabe lo que pasa, usted hace dos años... Van Inter. Van Inter. Usted hace dos años en la cárcel, sale millonario, y ya todo bien, es un don señorón, como lo vimos, que a él lo estuvieron hasta reconociendo en una revista de mucha importancia. Otra de las cosas es que nosotros necesitamos y empezamos a motivar, a través de las redes se está dando el movimiento del empoderamiento nuevamente de los ciudadanos, escuchen esto, del empoderamiento de los ciudadanos a las ya acostumbradas y recientes, si se quieren manifestaciones pacíficas, que hemos estado viendo en el país, con temas muy puntuales, que hemos hecho mucho énfasis aquí. Lo que tiene que ver con la disminución del gasto de los funcionarios, los pagos, el tema del barrilito, que aunque canse, yo no voy a desmayar en no hablar del tema, se está buscando, se está buscando que la gente se empodere para llegar a un punto en que se vean forzados los legisladores a que sea definitivo la eliminación del mismo. Enhorabuena y que se esté dando esto, este movimiento, porque hemos estado observando que quienes le estamos dando seguimiento al tema, para ellos no es opción la eliminación del mismo. Quiere decir que esto seguirá. ¿Y quién es que tiene el poder de hacer que se dobleguen, de hacer que se elimine, de hacer que ya se acabe con esta vagabundería? Que si tienes la hoja ahí, no sé si me puede ayudar o pasarla, de los gastos, de la duplicidad de funciones, del tema del barrilito, hazlo, vamos a enfocar la hoja, hazlo. Señores, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos Ministerio de Salud, Ministerio de Deporte, tenemos el INVI, tenemos de la vivienda. O sea, tenemos todas las instituciones, señores, que están para garantizar eso que los legisladores quieren justificar. Medicamentos, estudios médicos, alimentos, construcción, reparación de viviendas, viviendas, estudios académicos, libros, pagos de colegiatura, universidad, reparación de vehículos o maquinarias, y útiles deportivos, trofeos y uniformes, y servicios fúnebres. Ahí tú tienes la MESID, tienes el Ministerio de Salud Pública, tienes el Ministerio de Deporte, tienes el INVI. La vivienda. O sea, el plan social. El plan social a través de las ayudas sociales. Qué variedad. Que se hacen a través del mismo. Y ellos justifican que el Estado no le garantiza a sus ciudadanos estas cosas y que, por lo tanto, ellos con ese dinero es que resuelven. Ese es el alegato que están usando muchos de ellos en este momento. Lo hemos visto. No, porque yo tengo que ayudar a llevar una caja fúnebre de la capital a mi pueblo, decía uno de ellos. Dice la otra, no, pero cuando hay un tema de salud recurren a mí. Como lo hemos visto aquí, que nosotros mismos hemos solicitado ayuda, el caso más reciente de Franklin, y la donación de los 50 mil pesos a través de estos fondos para un ciudadano, el señor William Wilson, que vino acá al canal, al programa. Pero nosotros no podemos estar, los legisladores justificando que ciertamente tenemos precariedades, para recibir esto mismo, sencillamente. Yo digo que cuando se elimine, cuando se elimine, se resolverá de otra forma, porque para eso están estas instituciones. Para eso está el Estado que debe de garantizarle, de una manera u otra, que los ciudadanos tengan acceso a esto. Nosotros no podemos seguir con esta sinvergüenza. Otra de las cosas es que ya cerrando este punto, y que esperemos que no se calme, y que siga el empoderamiento que estamos viendo a través de las redes con el tema, que así es que han iniciado los otros temas, como el de la Plaza de la Bandera, y ni decir Marcha Verde, o el tema del 4%, o sea, movimientos cívicos, pacíficos, que se han dado en nuestro país, que han tenido un impacto importantísimo en el cambio de unas y otras cosas. Tenemos una ciudadanía, una población totalmente distinta a la de dos décadas atrás, y los partidos políticos y el partido de turno deben de entender esto. Estamos a 100 días, y ya unos 3 días o 4, del gobierno entrante, y el nivel de exigencia que se le está haciendo al gobierno de Luis Abinader no es ni mínimamente comparado al que se le ejercía al anterior, porque ya la gente estaba harta, y lo que quería era salir de ellos, luego de que entra este nuevo partido de gobierno, este nuevo gobierno con el partido del PRM, pues las cosas se esperan que sean totalmente distintas. Casos que estamos viendo que han salido a la luz pública, y que nos molestan, no nos sorprende, porque siempre digo que sabemos que los PRMistas no llegaron de Marte, no llegaron de ningún otro lado, son dominicanos a lo que estamos acostumbrados a ver y que conocemos el manejo y el comportamiento de muchos de nuestros estimados funcionarios en el país. Dado esto y presentado esto, las expectativas no serían mucho de quienes ejercen las funciones en las instituciones. Ahora bien, el compromiso que se debe de asumir desde la gobernabilidad directamente del presidente de la República y casos como el de Kimberly, que si bien es cierto, ella puso a disposición la suspensión, porque ella seguirá en el cargo, depende de lo que arrojen las investigaciones, el resultado que tenga el mismo. También es cierto que pudimos ver de primera mano, posiblemente al presidente, haciendo esta iniciativa, posiblemente se pusieron en contacto y dijeran, bueno, hazlo tú para que no se vea tan mal y no afectarte tanto y te veas como una funcionaria íntegra, comprometida y que busca dar la cara para que esclarezca tu caso. Pero eso solo es uno. Tenemos la información también salida ya de que no solo es este caso y el de Camacho, que hace ya unas dos semanas que estuvo en la investigación o que estuvieron investigándolo, ni el de Lucía Medina ni el de Félix Bautista. Vimos las declaraciones de Miriam Germán, que se refirió a que las personas que en su declaración jurada estén o hayan mostrado sumas muy elevadas, estarán dándole prioridad para la investigación. Nosotros esperamos que, en la medida de lo posible, sabemos que esto conlleva tiempo. No podemos desesperarnos en el sentido de que va a ser de un día para otro. No, no contemos con esto. Pero que sí se den los pasos que estamos viendo para que se investiguen a cada uno de ellos. Estamos hablando de miles de millones de pesos que tú no sabes cómo ha sido posible la creación de tantas fortunas. en nuestro país. Muchísimas gracias.